La influencia del que ora, la mayor influencia no la tiene quien habla, la mayor influencia no la tiene quien se hace famoso o grande en la tierra, la mayor influencia la tiene el que ora, porque al Padre ora, al Creador de todo el universo, aquel que puede salvar o no, aquel que puede librar o no, es decir cuando usted ora habla con quien si puede cambiar y afectar los destinos de su vida, de mi vida y de este país, cuando oramos entonces estamos hablando al cielo y el cielo siempre estará sobre la tierra, en otras palabras cuando hablamos o oramos estamos entonces teniendo una influencia sobre la tierra, sabiendo que cuando el cielo oye la tierra tiembla, es el principio que siempre ha sido y será, puesto que el cielo es mayor que la tierra, ahora déjeme decirle algo, no importa la maldad de un pueblo, no importa, no importa cuantos asesinatos, cuantos delitos cometa un país, Dios no se mueve por el límite de maldad de un pueblo, lo hizo en el pasado, no lo hace en el presente, ahora Dios se mueve por el nivel de justicia de su pueblo que es diferente, en el antiguo testamento Dios se movía con la maldad del pueblo, es decir cuando pueblos cometían maldad como Sodoma y Gomorra a límites, a sin precedentes, pues los juicios de Dios eran determinados sobre esas naciones, pero después que Cristo viene a la tierra cambia el orden, ya Dios no se mueve conforme a la maldad, es decir Dios no responde a la maldad, Dios responde a su pueblo, a la justicia de su pueblo, a la oración de su pueblo, a la fe de su pueblo, entonces cuando esto ocurre, la iglesia se convierte en la primera responsable de todo acontecimiento en la tierra, es la iglesia la que puede revertir, detener o impedir cualquier clase de maldad en la tierra, es la iglesia con su oración que se convierte en un antiséptico para el mal, evita entonces así que el mal pueda dañar algunas áreas o todas las áreas que el mal quiera dañar, pero que ocurre cuando la iglesia deja de orar, que ocurre cuando la iglesia irresponsablemente va detrás de ídolos que no es Jesús y no es Dios, que ocurre cuando la iglesia aparta su visión y su vista de Dios para ponerle en hombres, que ocurre cuando la única que tiene el poder de detener el mal se distrae en la tierra y permite que el mal toque a la tierra, los peores juicios de una nación es cuando Dios mira que una nación se fue en pos de ídolos, ya lo hemos visto en la Biblia, muchas veces lo hemos visto en la Biblia, y déjeme decirle algo cuando Moisés murió, Moisés fue un gran líder, Moisés fue un gran líder espiritual para su pueblo, un gran líder que conectó a su pueblo o al pueblo con Dios, pero cuando Moisés murió inmediatamente aún, aún Josué lloraba desconsoladamente pero inmediatamente Dios le habla a Josué y le dice levántate, mi siervo Moisés ha muerto, levántate, en otras palabras, en otras palabras Dios le estaba diciendo, alguien que murió no puede cambiar el futuro, pero tú que estás vivo puedes levantarte y hacerlo, la iglesia es capaz de traer una visitación de Dios a este país, siempre y cuando la iglesia responda de la forma correcta, en el momento correcto, siempre y cuando la iglesia no se distraiga y se desvíe de su propósito eterno, alto y digno, siempre y cuando la iglesia no ponga su mirada en otro que no sea Dios, de alguna manera, de alguna manera, de alguna manera, el pueblo desconsoladamente lloraba a Moisés, aún Josué el líder sucesor lloraba a Moisés, pero Dios les hace un llamado, diciéndole llorando a alguien muerto, no podrán tener futuro, tendrán que ser responsable con su generación, levantarse y pasar al otro lado para poder tener lo prometido en el futuro, alguien dice amén a esto, estoy hablando de que la iglesia es la única que tiene la responsabilidad de balancear el mundo espiritual en una nación, es la única que tiene la responsabilidad de traer un avivamiento o un juicio a una tierra, es la única que tiene la responsabilidad de que la gracia de Dios se derrame sobre una nación, o el juicio de Dios se derrame sobre una nación, eso es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad del pueblo no cristiano, es responsabilidad de la iglesia, y en este punto debo ser muy radical, muy puntual, sin ninguna clase de dobleces o de mediación entre lo que debe hacer y lo que no debe hacer, no, lo que no debe hacer no debe hacer, lo que debe hacer debe hacerlo, o sea son cosas extremas, pero muy preocupado mi corazón, muy preocupado yo estoy seguro que muchos de los que oran preocupado, porque, porque no hay nada más peligroso, podemos pasar las peores cosas, podemos, podemos aguantar las peores cosas, pero el problema empieza cuando la iglesia quita sus ojos de Dios y lo pone en un hombre, estaríamos perdiendo todo el poder y la autoridad de Cristo en nuestras vidas, Jesús, el que ora tiene una influencia, y esa influencia se ejerce en el cielo para tocar la tierra, esa influencia del que ora hace que lugares vacíos no se queden vacíos, hace que cualquier cosa que Satanás y sus demonios quieren hacer, no puedan hacerlo a causa de la oración de esta gente, ahora es el momento más difícil y porque es el momento más difícil, porque la iglesia puede estar perdiendo y diluyendo su fe en cosas que no debe hacerlo y eso puede preocuparle muchísimo, puede preocuparle muchísimo, el día que Sodoma y Gomorra no quisieron nada con Dios, oígame esto, muy atentamente oígame, el día que Sodoma y Gomorra no quisieron nada con Dios, Dios sacó a la gente justa de ahí y lo que pudo haber sido una visitación de Dios, lo que pudo haber sido una visitación de Dios, se convirtió en un amargo juicio, entonces ya historia tenemos nosotros como iglesia, el grande es Dios, al único que debe darle pleitesía, adoración, reconocimiento es Dios, y cuando esto se desvía, tal vez Dios no ejecute un juicio, pero el diablo ejecuta su maldad, Dios siempre después de Jesús será el Dios de toda gracia, de toda misericordia y el Dios de esperanza, pero Dios en la Biblia no, nunca, jamás, Dios ha perdonado pecado del pueblo, Dios ha perdonado los asesinatos del pueblo, pero Dios nunca perdonó la idolatría del pueblo, nunca, jamás, eso es lo más peligroso, y créame lo que le digo ahora, como dice abominación a Dios es el pecado de idolatría, lo dijo Samuel, la palabra abominación es náuseas o ganas de vomitar, la idolatría a Dios le dan ganas de vomitar, todo pecado lo limpia con la sangre de Cristo, pero la idolatría le produce náuseas a Dios, y en Apocalipsis es el único lugar donde Dios dice te vomitaré de mi boca, o sea hay dos formas de estar en la boca de Dios, en forma de bendición cuando Dios bendice una nación con su boca, o en forma de juicio cuando Dios vomita una nación de su boca, de alguna manera o de cualquier forma la decisión no es de Dios, la decisión es de los que viven en la tierra, de los que por sabiduría, entendimiento, obediencia, se mantienen en su línea, en su rol, en su manifestación, de iglesia, de iglesia.